...enemigos del imperio como pasa en Egipto y en Grecia, o el sol que va aclarando las cosas, es un problema de sol, el día que el sol lo ilumine todo, estará todo iluminado y no hará falta ningún dios, si esto es así, sucede con el sol otro detalle. Y es el siguiente, el sol, los latinistas saben que Horacio, cuando se celebraban las fiestas de Roma, escribió el Carmen Seculare, y justamente en el Carmen Seculare, Horacio, sin que nadie sepa de dónde lo sacó, está sacando la idea del sol de los griegos, quizá con algunas reminiscencias babilónicas todavía, y dice así Horacio en el famoso sáfico, Sol, almesol, sol vivificante, por tanto estamos en adoración del sol, Roma adoraba el sol, claro, sol vivificante, almesol, curru nítido, tú que con tu carro nítido, el sol corre con su carro, Aliusque etidem nasteris, esto es muy importante porque es típico del sol, esta expresión que digo que Horacio aprendió de alguna parte, es típico de la religión del sol. Una vez que se ha dicho esta parte primera que digo que hemos de retener porque es importantísima, viene esta segunda, el sol cada día naceris, naces, se dirige al sol como Dios, como si fuera persona, ya hemos hablado de esto, el sol cada día nace el mismo y otro, el sol cada día nace el mismo, es el mismo sol que nace, pero nace cada día otro, es diferente el sol, claro, el sol fabrica las estaciones, aparece un día más poderoso, menos poderoso, más frío, más caliente, etc. El sol, curiosamente, esto lo de el hombre del sol, con la razón justamente, el sol cada día nace el mismo sol y es otro a la vez. Tú que cada día naces el mismo y diferente, la religión del sol sabe del sol una cosa que no se acaba de explicar y es la siguiente, el sol cada día nace y muere, el ocaso del sol. Notar que ocasus, ocadere, es lo mismo que caer en la muerte, el ocaso es la muerte, por tanto el sol cada día nace, hace su círculo, se muere en torno a la tierra, están pensando y al final se hunde en las tinieblas del ocaso, en el mar tenebroso. Y ahí desaparece unas horas hasta que luego vuelve a aparecer, cada día aparece el mismo sol pero diferente porque, ¿qué ha pasado con el sol desde que se pone? Ha ido a los reinos de las tinieblas o a los mundos inferiores, al mundo de los muertos, eso es importante. Bueno, pero esto le pasa igual a la luna. No, absolutamente no. Y me decía Lía de que otra vez es genial. No tiene nada que ver el sol con la luna. La luna es una diosa antiquísima, antiquísima. Es infinitamente más vieja que el sol, la luna, en mitología. Tiene un infinito abanico de realidades y de aplicaciones que veremos cuando hablemos de la fertilidad, las lunas, la gente lunaática, los ciclos lunares, todo eso lo veremos porque el hombre lo conocía muy bien. La luna es algo que muere y es el símbolo de las cosas que mueren. Y la luna además no solamente muere sino que muere de verdad porque en el cielo hay tres días enteros de ausencia. Así como la luna se muere y luego resucita, el sol no muere. El sol se esconde. O sea, que está de visita en el mundo de los muertos y una vez que ha pasado por el mundo de los muertos, nace otra vez. Por esto nace el mismo, pero otro, porque ya se ha sumergido en las tinieblas durante unas horas y ha salido de este mundo de los muertos. Así que el sol es siempre el mismo y siempre otro gracias a que al aparecer cada día, desaparece cada día y se va al mundo de las tinieblas. Con ello el hombre primitivo está diciendo que el sol que aparece en nuestra tierra, que va recorriendo la tierra, cuando cae, cae en otro mundo, en un mundo que está por aquí abajo, este. Que se llama en latín infernus, el mundo inferior o el mundo de los muertos. Y ahora viene, digo que lo genial. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como el sol, uno y el mismo y diferente, cada día aparece para vida y alegría y adoración en las religiones que esto piensan de los vivos, cuando se va, se va para iluminar los territorios de los muertos, con lo cual la religión del sol es el primer atisbo formulado de la inmortalidad. Así que, habiendo hablado mal del sol tanto tiempo, ya le podemos dar un mérito. Y de hecho, parece que los egipcios son los primeros que lo descubren. Evidentemente, en un principio, estos que están en el mundo inferior viviendo son unos pocos privilegiados, digamos algunos faraones, pero muy pronto, ya en la, no sé si la quince o catorce dinastía, ya son todos los privilegiados, no todos los hombres, todos los privilegiados. Unos privilegiados al principio, pues todos los privilegiados, y al final ya serán todos los hombres. Bueno, pues el sol, ¿a dónde va cuando se esconde por poniente? Pues se va a este mundo inferior. Con lo cual, digo que nos dicen, gracias al recorrido del sol, nos dicen, que este mundo es un mundo donde esta gente puede conocer el sol y puede gozar del sol. O donde quizá incluso esta gente, los muertos, necesitan la presencia del sol. Ahora les leeré dos textos para que lo recuerden. Antes de leerlos, les quiero decir que el descubrimiento de que el sol visita la tierra de los muertos, es primero un atisbo de que los muertos habitan alguna tierra, por tanto, no están muertos, resucitan, y rápidamente este sol se hará, además, el portador de esta teoría. Así como el sol que baja al mundo de los muertos cada día renace, así los muertos con el sol renacen. Por eso digo, la inmortalidad y la resurrección. La luna se muere, luego aparece otra vez, pero el sol es que no se muere, sino que visita a los muertos y con él los muertos resucitan. Debemos al sol, por tanto, la idea de que la muerte tiene unos reinos, un territorio, donde los muertos están vivos. Y con ello, gracias al sol, hemos descubierto tres mundos que ya no serán muy familiares todavía hoy, pero es una visión del sol. El mundo superior, digamos el cielo, el mundo nuestro, la tierra, el mundo medio, sublunar, se llama este mundo, y el mundo inferior, el mundo de las tinieblas, el mundo de la muerte o el infierno. Así que si ustedes hablan de cielo, tierra e infierno, son ustedes de una religión solar. Solar. Y el cristianismo no lo dice. Bueno, el cristianismo dice una cosa curiosísima, y es que como Cristo, decíamos en Navidad, es el sol de justicia, ¿saben lo que le pasó a Cristo? Que como el sol nació, vivió y murió, y cuando murió, ¿qué hizo? Bajó a los infiernos. ¿Qué ocurrencia? O sea, que la religión cristiana, si no se tiene cuidado, es una religión del sol, recientemente ha aparecido. Claro. Cristo podría haberse ido, o incluso diríamos, Cristo muere y se va al cielo, ¿no? No, no. Cristo con el sol muere y se baja a los infiernos. Lo que a lo mejor después resucitará, claro, a los tres días, como el sol. Resucitará, pero baja a los infiernos. Estos tres territorios, el de arriba, el medio que es la tierra, y el de abajo, son territorios, por tanto, dominados por el sol y habitados por la divinidad. Veamos unos pocos textos para redondear el tema de hoy, y luego sacaremos unas pequeñas consecuencias que dejaremos pendientes para el próximo día. Los polinesios, que parece que tienen influencias egipcias como las tienen los mexicanos, por ejemplo los mayas o los aztejas, es curiosa esta intercomunicación de la tierra en últimos tiempos, porque ya les he dicho que la visión del sol es reciente, que han solarizado de tal manera el mundo que a los jefes y a los hijos de sus jefes los llaman hijos del sol. Siembren of the sun. Hijos del sol. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el sol es Dios y que aquellos que de alguna forma son responsables de la sociedad o del mundo son hijos del sol. Segundo punto. En Egipto y luego en Grecia, el culto de los antepasados, que es animista, que se hace millones, ya es viejísimo el culto de los antepasados, cuando se solariza, o sea, cuando el sol cae sobre el culto de los antepasados, suele significar un culto de esperanza. Eso quiere decir que los antepasados aparecerán como el sol. Estamos en la inmortalidad, ya lo he dicho. Así que el culto de los antepasados, que es viejísimo, parece que hay que relacionarlo con la inmortalidad. La puesta del sol no se considera jamás una muerte, como pasa con la luna, lo acabo de decir, sino la bajada del astro a las regiones inferiores, al reino de los muertos. A diferencia de la luna, el sol tiene el privilegio de poder atravesar el infierno sin morir. Aplíquenlo a los muertos y verán otra vez la inmortalidad a pesar de la muerte. Pero su paso predestinado por las regiones inferiores no deja por ello de conferirle prerrogativas y rasgos funerarios. Es una consecuencia notable. El sol es un enterrador. Un soporturero. Qué curioso. ¿Son tan luminosos y tan alegres? Pues sí. Así como la luna, bueno ya la veremos la luna. El sol es derrito funerario, claro, porque acompaña a los muertos. Pero es que además, además, el sol que acompaña a los muertos tiene una ventaja. Y es que es una garantía de que los muertos encuentren su camino. Con lo cual los griegos inventan el sol, helios, psicopompos. El sol acompañador de las almas, que será Hermes muchas veces. Es importante también. O sea, que las almas, cuando se van al territorio de los muertos, al territorio oscuro, a las regiones subterráneas, tienen el peligro de perderse en las regiones. Y entonces, como el sol va por aquellas regiones, si son amigas del sol, el sol se hace conductor de las almas y por ahí no se pierden. Qué primitivo, ¿verdad? Qué primitivo. ¿Y por qué ustedes, cuando acompañan a enterar un muerto, llevan velas encendidas? Para que el muerto encuentre su camino. Dicen, no, yo no la llevo para eso, claro, porque no sabes para qué la llevas. Somos cerebreros de la mitología, hombre, un momento. Y tú cuando besas a otro, ¿sabes para qué le besas? Hombre, pues sí o no. Sí, pero lo que no sabes es lo que hay detrás del beso que estás dando. La cantidad de abuelos que han ensayado el beso que estás dándole. Claro, como darse la mano, como sonreír. Con mil cosas convencionales que tenemos. La luz, la amiga luz, digamos, es que el próximo día hablaré del Filonfos, que es famosísimo. Todavía hay fiestas de la luz que son solares, el 2 de febrero. La candelaria, es una fiesta solar en el invierno cuando hay oscuridad, claro. Hoy no, hoy sí, la gente es muy lista. ¿Yo para qué voy con la vela? Pues para alumbrarme, sí, desde luego. Al cementerio vas con la vela para alumbrarte. No. Estás haciendo un filón, que no lo sepas, que es hacer luz al muerto. Los muertos pueden perderse en su camino. Esto lo saben todas las religiones del sol. Lo sabían de memoria los egipcios. El libro de los muertos, que acaba de ser reeditado otra vez. ¿Cuántas veces habla del sol como conductor? Se pierden los muertos. Y yo no me atrevo a reírme de estas cosas, ¿eh? ¿Usted cree que uno que ha ido despistado toda la vida por ahí, apenas se muere encuentra el camino? No, 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 te va. No, no. Por eso dicen los hindúes, por ejemplo, la oración, la simpatía, el empuje y la luz de los vivos puede acompañar a los muertos. Y no crean que este psicopompos, el sol psicopompos, que se sabe de memoria el camino de lo subterráneo, y que pueda acompañar a los muertos, haya sido enterrado, y no creemos con las velitas de los muertos. Además, desde el siglo VII, tiempos de los merodígios, el sacramentario franco, de los francos, está diciendo que cuando uno se muere, no solamente hay que ayudarle con oraciones, no lo hacemos cada día. ¿Para qué ayuda a su muerto? Si él se encuentra su camino, no tiene para qué ayudar con oraciones. Porque empujas, si él sabe su camino. O con las velas encendidas, encendiendo velas por los muertos, se llaman anilitas incluso, estas velitas que se encendian por los muertos, para las almas, para las ánimas, dice el ritual que cuando uno se muere, además de que los vivos le ayudan, Dios le manda a un ángel para que lo conduzca hacia la casa de Dios. Y este ángel es San Miguel Psicopompos. ¿Sí? Bueno, pero es que esto es reciente. En la misa de difuntos, se dice que se pide a San Miguel que conduzca las almas de los difuntos al paraíso. Pues él son psicopompos, pasará un ángel que justamente es de luz. O sea, que son cosas interesantes. Bueno, volvamos al tema y terminemos. Su paso predestinado por las regiones inferiores no deja por ello de contribuirle prerrogativas y rasgos funerarios. El sol es funerario. Y cada vez más, cuanto más crezca el sol, más interesa su veneración para que cuando uno muera sea conducido por las regiones tenebrosas de la... de Bajo Tierra. En cuanto deja, pues, de desempeñar una función capital en el panteón o en la experiencia de una civilización poco religiosa, en tanto que ser supremo, solarizado o fecundador, el sol muestra una ambivalencia que abre nuevas perspectivas a modificaciones religiosas ulteriores. Esta ambivalencia puede formularse así. Aunque inmortal, el sol baja todas las noches al reino de los muertos. Por tanto, puede llevarse hombres consigo y darles la muerte en el ocaso. ¿Cuánta gente cree que en el ocaso se muere mejor, verdad? ¿Y cuántos mueren en el ocaso? Pero al mismo tiempo puede también guiar a las almas a través de las regiones infernales y volverlas a la luz al día siguiente al despuntar el día. Funciona ambivalente, por tanto, de psicopompo que conduce al alma a la luz o que mata al alma en la tiniebla. Por esto, la luz del sol es doble. Conduce al alma buena por la luz, pero al alma mala la mata. Es el juicio. El sol es un juicio. Y este papel lo está haciendo el sol justamente en vida ya. El sol es aquello sin lo cual no vemos. Pero también es aquello que mirándolo de ido en ido tampoco vemos. El sol alumbra y deslumbra. El sol hace ver e impide ver. Fíjense qué cantidad de ambivalencias del sol y que bien notadas están en las religiones solares. Por eso dio al sol Dios hay que hacerle sacrificios. Ya termino, también lo veremos el próximo día. Las religiones solares son crueles, sanguinarias. Al sol Dios hay que hacerle sacrificios. ¿Por qué? Porque es un sol, es un Dios implacable. La única forma que tú puedes hacer para que tu alma traspase los umbrales de lo desconocido, de la muerte, de lo subterráneo, es hacerte amigo del sol. Pero para hacerse amigo del sol uno no se hace con caricias, sino con entregas. Así que la idea de sacrificio cruento suele ser de religiones luminosas. Y es verdad. Recuerden, por ejemplo, el Molok, el gran Dios de Baal, es un Dios de metal que se llena de fuego por dentro y se le echan en sus fiestas siete niños o siete doncellas, ahí al Dios los que las devoran y los de luz. Esta idea del sacrificio humano o no humano, sacrificar panes, sacrificar animales, sacrificar personas, suele ser, suele estar relacionado con las divinidades solares. Qué curioso, ¿verdad? Digamos, por tanto, que aquellos creyentes que entienden que para creer hay que hacer sacrificios o que los liberales y para aquellos que tengan mucho amor al cristianismo les quiero decir que solamente los cristianos pueden ser liberales en religión. Todas las otras religiones exigen sacrificios. La cristiana no. Ustedes dirán, ¿que no? No, la cristiana no. Si la de usted los exige no es la cristiana. Con lo cual estoy diciendo que hay mucho cristiano que no es cristiano, naturalmente, que es solar, que es solar. Y además, lo curioso es, y es así que es una estupenda lección que me gusta sacar y me acuerdo que me decía Eliade que es cristiano, no católico, es ortodoxo, la sacaba siempre, esta manía que tienen los cristianos de querer explicar todas las cosas de la religión. Esto es solaridad. El hombre es tanto más grande cuántas más dudas es capaz de soportar o no. El hombre no va a soportar dudas, es un niñato. El hombre es grande por las dudas que puede soportar y la religión, sea la que sea, explica muchas cosas, muchísimas, tantas, tantas, que al final queda clara una cosa, que hay infinitas cosas que no se pueden explicar. Esa es la mejor explicación de todas. Aquel que explica tanto que lo explica todo este es tonto. Hay que sacar el ejemplo que les he dado tantas veces de aquel profesor de filosofía que decía mañana leéis la lección octava y a la mañana siguiente ¿Habéis leído la lección? Sí. ¿La habéis entendido? Sí. No la habéis leído. No es posible que la hayáis entendido. Hay creyentes que de su divinidad lo saben todo. No creen. No creen. Y justamente el cristianismo nos lleva a esta idea. Las cosas que se entienden no se pueden creer. No, no. Las cosas que se entienden se entienden. Las cosas que se creen son aquellas que se aceptan. No tontamente, sino previamente habiendo aceptado una cosa. La realidad es de tal categoría que yo no puedo entenderla toda y que por tanto acepto que hay infinidad de cosas que no puedo entender. Eso se llama creer. Bueno, pues aquel hombre que lo entiende todo es que no ha llegado a ver que hay mucha realidad que no se puede entender. Aquel hombre que no entiende todo o que no entiende nada es que sabe que hay mucha realidad que no se puede entender. Digamos, aquel hombre que sabe que el territorio alumbra todas las tierras que todo está alumbrado por el sol este no conoce al sol. O es español porque hubo un tiempo en que en España no se ponía el sol. Pero ahí estaría en ese momento empieza la crisis de un imperio. Toma. En ese momento. En ese momento. Y aquel hombre que sabe que el sol por mucho que alumbre siempre quedan rincones por alumbrar este no puede adorar el sol no lo aclara todo el sol. Este es creyente. Pero usted es como el que más cree es el que se aleja del sol y el que menos cree es el que se cree que el sol lo alumbra todo. Espero que el próximo día quede más claro. Estamos ya en las profundidades subterráneas de los problemas de la fe para decirlo así. La razón, el sol, la luz si son luminosos de verdad una cosa alumbran que es más lo que no alcanza la luz que lo que la luz alcanza. Eso es lo que hay que dejar bien alumbrado. ¿Quieren que discutamos alguno de estos puntos? Yo creo que casi es mejor que no porque no están no están cosidos todavía como toca. Pues hasta el próximo día. Por favor, un momento. Un momento, por favor.